Estamos ante el tercer resurgir de Jessé Rodríguez. El Canario fichó hace un par de meses por la Sampdoria después de tener un buen nivel en el fútbol turco donde muchos creímos que sería su final. Todos recordarán a este futbolista habilidoso que logró debutar por allá de 2011 en el Real Madrid comandado por José Mourinho y que en más de una ocasión levantó a la afición del Real Madrid como cuando marcó aquel gol en el Clásico contra el Barcelona. Un par de años después vinieron ciertas distracciones, las lesiones y en 2016 se marchó vendido al Paris Saint-Germain por 25 millones de euros. Club, el parisino, en el que nunca se pudo adaptar. E inició una larga serie de sesiones a diferentes equipos en toda Europa para finalmente quedar libre por ahí del 2020-2021 y en 2022 llegó al fútbol turco donde disputó 13 partidos a un muy buen nivel. Lo que le valió para ser fichado por la Sampdoria a este último mercado invernal y con el equipo italiano en Serie A está mostrando aquel nivel que alguna vez le vimos en el equipo blanco. Jessé ha participado en cuatro partidos y se ha mostrado desequilibrante que hace mucho tiempo no lo veíamos. Esto pone un poco de esperanza en todos esos aficionados que en su momento se animaron a vaticinar a este futbolista como el nuevo Cristiano Ronaldo. Si ya llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo y te invito a suscribirte o a ver este siguiente video. Contame, ¿crees que logre resurgir Jessé? ¿O como siempre volverá a tener tropiezos? Déjame tu comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!